Gracias a las modelos ofrecinas Jenny Calicillo, Gabriela Revejente y Julieta Maiar. Y también muchas gracias a las nuevas modelos uruguayas a quienes en lo personal del nombre de Cocot le estamos dando la bienvenida a la Zareja. Gracias a todos ustedes y a ustedes el mejor aplauso por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Esto no termina acá. Después de despedir a la athlete...